Y hola chavos, ¿qué tal están mis chavos? Ah no, ese es el pinche Cucuago, ¿verdad? ¿Qué huele gente siniestra? Pues bueno papus, estamos aquí en el ranchito En el siguiente video Obviamente no es el mismo, ¿verdad? Pues ya estamos en otro Pinche día, una próxima semana por ustedes El mismo día para mí, sigo aquí Con el puñetón del Kimoshu Estoy seguro que se burlaron mucho de ti No es necesario ni que haya visto ese video, aunque todavía ni lo veo Porque todavía ni lo subo, y pues bueno Traemos el, como pueden ver Compré un tripié, déjenmelo Enfoco mejor, para que lo vean ahí Compré, ay no Cate los cicos con tu puta madre Compré un tripié a la verga Lo compré culero Me lo patrocinaste, me lo patrocinaste Ni haganme otra vez Bueno, este me lo patrocinó Este tripié es patrocinado por el Pinche Kimocho, que dice A ver, ¿cómo? Este, otra vez, otra vez Este tripié es patrocinado por el Por el Kimocho Es que hiciste una cara de bien pendejo ahorita Pero quería ver que la volvieras a hacer Bueno Entonces, aquí Como pueden ver, esto es un pinche hechizo Porque esto es el que usaba para la cámara de la computadora Pero ya la puse en otro lado Y bueno, ahora tengo este, ¿no? El celular va ensartado aquí Aquí lo prenso así, pum Y se queda grabando ahí Que es lo que vamos a hacer Lo siguiente Entonces, ahorita le voy a pedir Su Tamagoshi Al Kimocho Para hacer la prueba De lo que quiero hacer Que es grabar con un celular Eh, el audio Y grabar, eh, la cámara Con, con el tripié, ¿no? Y que se vea de lejos Acá donde ando Que hubo le quien anda Y todas esas pinche cosas del diablo, ¿no? Que se vea un poco más Mira, como les digo Se está poniendo más nublado Y el celular se ve más oscuro A mi punto de vista, no sé, ¿no? Entonces, bueno Vamos ahorita ¿Sabes qué? No llegamos a comprar las pilas, puñadones Bueno ¿Lo que te voy a decir? Prenme la maleta, güey Para mostrar algo que traigo En la maleta traigo Porque me pusieron Eh, en el video Anterior Del detector Me pusieron Yo, por favor, güey Junto un pinche kilo de fichas Y vas y los vendes al kilo Dije, oye Sería una muy buena idea Dije Comprar esa madre Como pueden ver Aquí tengo la báscula Aquí tengo una báscula Eh, esta pinche basculita Lo que vamos a hacer ahora Es que Las fichas Que recolectemos Todo lo que vienen siendo Las fichas que recolectemos Con el detector Las voy a juntar en una bolsita Que tampoco me la traje Pero bueno Te las he hecho ahí en la maleta Eh, las voy a juntar en una bolsita Cuando juntemos un kilo de fichas Vamos a ir a ver Cuánto pinche dinero Nos dan En el kilo En el fierroviejo En la recicladora Como le quieran llamar a ustedes Por ese kilo También Eh, las fichas que encontremos Que son de aluminio Con las que se destapan las hojas así Psss O la cerveza Las chingadas que se destapan, güey Todas esas fichas También las vamos a juntar Y las vamos a juntar en otra bolsita Y cuando juntemos un kilo También de esas Las vamos a ir a vender A ver cuánto nos dan Por un kilo de fichitas Y a ver cuánto nos dan Por un pinche kilo de tapas Y a ver cuánto nos dan Por un pinche kilo De clavos y tornillos Y todas esas mierdas extra Que nos encontremos No, no más Para hacerle a la mamada No más Para meter un pinche video aquí De Pues de más variedad, ¿no? A ver qué me dice el vato de edad Me dice No, mami, chavo Rumba Le tomas tu pinche Cinco centavos, güey Vete de aquí Así que bueno Voy a poner el celular ahí Voy a grabar con el otro Pinche celular acá El audio A ver cómo se escucha A ver cómo se ve Para ver si funciona mi prueba En dado caso Que se vea bien Y funcione bien Me voy a comprar un celular Con ¿Cómo se llama? Con Android Para hacer esa pinche Chingadero Y ya grabar así Que se vea un poco más mamalón Porque en el video pasado Del detector Pues no se veía muy bien Por el tema De que tenía que andar Con el celular en la mano, ¿no? Entonces ahora Como ya lo voy a tener ahí Pues ya voy a poder acá Andar Y ya no más Cuando me muevo Porque mira Se mueve Este también Se mueve Mira, se puede girar O sea, giro el celular de aquí Así Como el pinche chavo acá Lo voy enfocando Depende de dónde ande Y lo voy moviendo Depende a dónde vaya a ir, ¿no? Entonces pues ya Está mamalón este pedo, ¿no? Así que dejen A como está chingadero Bueno, pues como pueden ver El audio Lo estoy grabando Con el Tamagotchi El Kimosh Entonces este Tamagotchi Me lo voy a meter En la bolsa de atrás Fíjate que está grabando Nada más Espero, si está grabando ¡Hazte pa' allá! ¡Órale! ¡Jálesse chingar a su madre pa' allá, perro! ¡Órale! ¡Vámonos a la verga! Te tengo miedo a los perros yo Yo fuera un maltratador Vale más que lo arreglen Antes de que me chingue él a mí, ¿no? Pero bueno, espero Y no se pare El pinche Lo bueno que le dije al Kimosh Cuando me esté moviendo Me enfocas ¿Qué quieres, hijo de tu pinche madre? ¿Qué quieres, culero? Hay de ti que me muerdas, culero, ¿eh? Hay de ti que me muerdas Mira, que yo no maltrato perros Ni nada Ni tampoco me llevo Con ningún pinche perro, ¿eh? ¿Pero quieres saltar, güey? Yo le tengo miedo a los perros Por favor, váyase por su casa, güey Ándale, por favor Capaz eres de los traicioneros Que luego me muerden, güey Si querés, de ahí No Cálmate, tómate el pinche rollo No quiero esas fallas, yo, ¿eh? No quiero esas pinches fallas Pero bueno Vamos a irnos Ah, no, que no te daba miedo, culo ¿Eh? ¿Tú este miedo a la pala, culo? ¿Eh? Pero bueno Vamos a hacer Con el pinche detector A ver cuánto le dura la pila Vamos a empezar nuestra gran aventura Espérame Que las pilas Las estoy tiradas de seguro ¿Ves? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Hombre loco Ahí está, irá Bueno Vamos a probar Vamos a ver A ver qué huele ¿Quién pinches and die? Ok Déjame le ajusto aquí Porque este está duro Llega, está duro Está todo guango Está como las nalgas del Kimoshu De hecho, mira Para no andar ahí Todo pinche empinado en el suelo Lo vamos a extender Ya para que se vea Más malo en el pedo, ¿no? Lo vamos a poner aquí Y ya está Aquí huele Ya era aquí parado, ¿no? Pero bueno Vamos a empezar Nuestra gran Se supone que aquí Se supone que aquí hay algo Vamos a ver A ver qué chingados Sacamos de ahí Tira Nuestra primera pinche Fija, loco, eh Tira Mira nomás Aquí le voy a poner Ahí está Ahí se va a quedar Aquí va a haber pura pinche fija Lo más seguro No creo que me vaya a encontrar Absolutamente otra pinche cosa ¿Por qué? ¿Por qué no? Puro pinche pizquia era Nomás aquí No hay No hay otra cosa Que diga Yo que diga Ah, mira aquí nos vamos a hallar algo Pues algo mamadón, ¿no? De hecho nomás venimos aquí a buscar fichitas A juntar nuestros primeros gramos de ficha Pues ya vamos a probar ahorita A ver qué pedo, ¿eh? Mira como puede ver No hace tanto pinche sonadero Por aquí sonó Echale cámara para atrás Iba a decir No hace tanto pinche sonadero Porque Pues no hay tanto Por aquí Mira por aquí debe haber una ficha Bueno, vamos para acá No había nada ahí Aquí debe haber más A ver qué pedo Llevámosle Llevámosle A ver qué fin ha dado Buena por aquí Aquí debe haber cinco de fichas Mira Ok, bueno Esta pues no es necesario Ni que la saquen Aquí en esta tierra Pues sí funciona La pinche parita, ¿no? Mira aquí ya me dio otra Es un privista Busca no es necesario Ni que le meta La detectorial ¿Por qué no, eh? Ok Aquí picó algo A ver Aquí mero Aquí anda picoteando algo Aquí Aquí sí funciona la palita Esta loco Hombre Aquí hubo Aquí hubo A ver qué picaba Acá van Hombre, el bastardo me mintió, loco ¿Jugaron con tus sentimientos? Sí, güey ¿Sabes qué, güey? De hecho Mira, la saqué a la primera picoteada A fierro Y esta ya la había aquí Aquí simplemente La voy poniendo en este bot Todas las pinches fichillas ¿Qué hubo, güey? Todo nuestro gran hallazgo Nuestro gran descubrimiento De fichas Mira, aquí hay otra Esta Hombre, loco, güey Puro príncipe buscador, eh Buscando fichas siniestras Es más que aquí vamos a sacar el estilo Este Este Es nomás para venir a terminar De hacer la prueba, güey De Del Del Detector Sí, güey Porque ya El siguiente video Del detector Nos vamos a ir a un parque Ahí sí va a estar Lo Lo bueno Porque ahí Pica Ahí sí pica ¿Por qué? Porque algo hay Y aquí está esta pinche Felicia, güey ¿Y aquí por qué picó? ¿Se supone que Que hay algo aquí, o qué? Bueno, ya vi, güey Son los pinches alambres Es el Es el alambrín Es el pinche alambrín Hombre, me voy a ser rico Vendiendo fichas, perro ¿Sí? El vendedor del fierro Me voy a ser Me voy a ser rico Vendiendo fichas Mira, aquí me picó doble Porque está una aquí Está otra acá A huevo que es esto De nada, dejen Recojo Todas las que son a simple vista, güey Para que no me Para que no me estén jodiendo El asunto aquí, güey Mira, le voy a subir Un poco más la sensibilidad Ah, es que la sensibilidad Está baja No, hombre, loco Hijo de su pinche Madre, loco Ahí está, güey O sea, si me va a sonar bien Tenía la sensibilidad Eh, eh, eh Ando echándole el alambre No, 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 no Tenía la sensibilidad Muy baja, güey A ver, aguanten Que ya vi el porqué, güey Porque Aquí Ahí está Ahora sí Ahora sí va a sonar todo A la verga Mira, ahora está sonando aquí Este pinche alambre Ahora sí va a sonar Eh, macizón el pedo, güey Ahora sí va a sonar Ahora sí va a sonar a los güey Se dice que aquí No sé qué chingado hay Le dije que ahora sí va a sonar a los güey Porque Este pinche alambre Este loco Le dije Ahora sí va a sacar pelos Y todo Ahora sí ya nos suena A ver, ¿ves? Donde pique Es porque algo Haya huevo ahí Míralo Mira, aquí está la pinche ficha Ahorita pasé por aquí Y no la detectó, güey Porque lo tenía Lo tenía mal configurado Recuerden Esto todavía es para configurar Todavía, güey Este pedo, eh Así que No Está aquí A ver qué chingado sale de ahí Una pinche fichía Algo más seguro ¿Qué otra cosa va a salir? Un pedazo de alambre O algo así A ver qué huelequina anda ahí A chingado Ah, es el alambre este, güey ¿Qué huele? Ah, cabrón Según dice que ¿Hay otro pedazo de alambre aquí O qué joder, chingado? ¿Eh? Hay una ficha enterrada Mira, salió un gusanito Una ficha encerrada Una ficha enterrada O qué chingado Aquí es donde suena Una fichita por aquí Una fichita Aquí está el alambre ¡Hambre, loco! Ya quiero ir al parque Ahora sí Ya quiero ir al parque Porque ya le agarré el rollo a esto, eh Ya le agarramos el rollo bien Ya no va a pitar Ahora sí quiero ir al pinche parque, loco A sacar todos los pinches Dineros Esclavas de los niños ricos Cadenas de los niños ricos Y todo eso, hombre ¡Hombre, perro! Ya me vi Ya me vi allá en los parques El próximo video se va a tratar de eso, eh El próximo video se va a tratar de ir a un pinche parque, wey A ver qué pedo Aquí O más que nada era como Como prueba todavía, wey Aquí era pura prueba siniestra todavía, wey A ver, dice que una fichilla pesa, wey No, hombre, pesa Pesa 5 gramos una pinche fichilla Bueno, a ver Dice que en total esta madre pesa 325 libras menos los 89 del bote Eh, pero esta madre debe pesar en gramos, no No pesa en gramos esta madre Ah, mira, gramos Este es el buen, wey Dice que pesa 147 gramos Yo pensé que perdíamos llegar a los pinches 200 gramos, wey 147 gramos menos A ver, ¿dónde he hecho esto? Bueno, en la mano me lo voy a echar de mientras 147 gramos menos lo que pesa el bote que es 40 gramos El bote pesa 40 gramos, wey O sea que no sacamos una mierda de fichas, wey 140 y... 146 gramos en total Ya vamos, wey, con tu y bote a la verga, wey Hombre, loco Ya me voy a hacer rico, wey Ya me voy a hacer pinche rico, eh Estás a julear, wey Pues bueno, esta era una prueba para la báscula más que nada Por eso hice lo de las fichas y todo ese pedo Eh, no estuvo tan entretenido Porque, pues, no, aquí no hay nada Nomás era venir a testear la pinche basculita Y, eh, pues ya terminar de ver bien del detector de metal Que, por cierto, el detector necesito comprarle pilas recargables a huevitos Sí o sí, loco Así que, en el próximo, ahora sí ya vamos a ir Ya con todo el pinche flow, vamos a ir a un parque, wey Sin duda alguna Quiero hacer, eh, MK parque, wey Ir a un parque, un video Y luego ir a otro parque, otro video Y luego ir a una plaza también Un video Y luego otra placita Parquecito Placitas Y así, no Como le quieran llamar a ustedes Parques, plazas Ahí es donde quiero usar el detector En realidad, wey Así que Hasta aquí se toca el pinche video Espero les haya gustado Bailamos, cantamos Hicimos desmadre Pero la manita no hicimos tanto desmadre ahora Porque, pues, era testeando esa madre, no? Así que Pinche de sotel De medio remunio del cuerpo Dele una me gusta A una compartida A una seguida A una suscribir A todas esas cosas del diablo Y espero que este micrófono se esté escuchando Porque si no se va a escuchar bien feo Con el audio de la pinche cámara Y si funciona bien Ya el tema de este micrófono Dejen veo Para empezar Que no se haya Pausado Que no se haya pausado, wey Y afirmativamente Este Se pausó No se en que momento Pero pues se quitó Ah, así que Se va a tener que estar escuchando El pinche micrófono Ojete de ahí Aunque el pedacito De aquí El problema es que Este pinche celular Corriente de este wey No trae grabadora de voz Entonces no lo pude bloquear Lo pude haber puesto En grabar voz Y bloquearlo Y ahí se hubiera quedado grabando voz Pero Le puse grabar Eh Video Entonces pues yo creo que se movió Y pues Valió verga No se Se paró esa madre Se paró Así que bueno Un pinche de sote Bye papus Bye Chau 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 Chau